Acuario, eso que hoy te preocupa tendrá solución en la semana. No te desesperes, la solución está aquí y no la estás viendo por estar con miedos, con tristezas o con temores. Pero es necesario que el día de hoy despiertes, tomes esa llave, abres esa puerta y salgas de allí, de ese círculo vicioso. Es una semana para tomar acción, no para llorar ni para arrepentirse de nada, sino para moverse, para actuar. Es una semana donde te necesito mentalmente fuerte y te necesito despierto. Escribe en los comentarios, estoy despertando, porque el día de hoy va a marcar un antes y un después en esa racha energética que traes. Hoy es el día de tomar la iniciativa de pararse e ir por lo que uno realmente quiere. Es importante que sepas que los procesos en la vida son despacios, no es rápido, no es cuando uno quiere. Se te invita a ir más despacio en todo, en el amor, en el trabajo, en el estudio. Ir despacio, tomarse las cosas con calma, no acelerarse y tener paciencia. Es el consejo que te dan los ángeles. Dice que para todas tus preguntas habrán respuesta. Mira, esto se me ha caído acá. ¿Cómo pasó esto? Mensaje especial para ti. Te recuerdo darle like a este video, suscribirte, darle me gusta a mi página para que te notifiquen. Mañana estaré en vivo y en directo, respondiendo tus preguntas gratis y personales, si necesitas rituales y más. Así que no te quedes sin participar. Dale like a este video y listo. El mensaje y el consejo del maestro. Hoy Dios te manda ese mensaje y te dice, es momento de despertar. Es momento de tomar acción. Yo te voy a guiar. Acuario. Madurez. Asume esta situación con madurez. Recuerda que todo lo puedes y que la mente tiene poder. Es superior a la materia. Ahí se crea tu realidad. Finalmente, es momento de tomar el control de tu vida y tus emociones. Es momento de despertar. Vuelve y dice lo mismo. Vamos a ver qué trae la semana para ti. Conecto contigo, mi corazón bello. Qué viene, qué hay, qué trae, qué dicen mis ángeles, por supuesto. Ay, mi acuario querido. Vamos a ver esto justo ahora. Dice lo siguiente. Energía principal. Tres de copas. Estás muy bien apoyado. Tienes alrededor personas que te aman y que te quieren y que te apoyan. El tres de copas habla de festejo y celebración. Y habla de no fingir estar bien cuando en realidad se está triste. Habla de vivir las emociones como son. No camuflarlas porque al final las emociones se somatizan en enfermedades, en tu energía también. Y es importante que las vivas. Es una semana donde yo siento que hay muchas razones para estar feliz. Acuario. Energía a favor. La carta del cuatro de copas. Que mira que a pesar de todo no estás solo. Siempre habrán ahí propuestas y personas que están para ti. Y en especial de que aunque las cosas no hayan funcionado en un pasado es lo mejor que te ha podido pasar. Porque te darás cuenta del por qué viene algo mejor. También habla mucho el cuatro de copas de entender que nada dura para siempre y que todo es completamente pasajero. Y el poder que tienes tú sobre ti mismo. Pues te está invitando a tener carácter de pararte, despertar, sacudirte y seguir hacia adelante. Tu felicidad o tu estado de ánimo no puede depender de alguien más que de ti mismo. Energía en contra. El amor. Quizás el apego. Quizás una persona que inquires que nos está portando de la mejor manera. Quizás actitudes confusas de una persona. O quizás amores del pasado que no están. No lo sé. Pero aquí se ve una energía sentimental que juega en tu contra. Los enamorados hoy te dicen. Es momento de tratar de priorizarte a ti por encima de cualquier otra cosa. Trabajo y economía. Dice que es una semana de actuar, de moverse. Y una semana donde pondrán a prueba tu destreza y tu inteligencia. Así que ánimo, fuerza. Si no tienes empleo te van a llamar y te harán la entrevista a un hombre. O gracias a un hombre consigues empleo. En el amor. En lo amoroso. ¿Qué viene? ¿Qué hay? ¿Qué trae la vida y la energía para ti? La carta del loco. Empezar de cero. Se empieza de cero si es necesario. No se mira ni se compara con el pasado. Se entrega eso al destino y se empieza de cero. Con el alma sana, con el corazón limpio, con la mente limpia. Sin rencor, sin lamentos, sin victimizarse. Se empieza de cero literalmente hablando. Acuario. Una respuesta. Esperar algo. Tú estás esperando mensajes o una respuesta de alguien. Eso va a llegar. Opciones. Pero habrán más opciones para ti. Malentendido. Te espías siempre. La verdad estará a la luz. ¿Por qué? Y muchos interrogantes. Vamos a ver de qué se trata. Solteros y solteras de acuario. Tres de espadas. Algo doloroso. ¿Qué pasa? ¿Qué viste? ¿Qué pasó? Hay una energía de dolor y de tristeza aquí. Y lo siento desde el inicio de tu lectura. Reina de copas. Soltar. Soltar y entregarse a sí mismo. No esperar más algo. No fantasear con una situación del pasado. Vivir el presente. Y pensar hacia el futuro. Soltero y soltera de acuario. No más entregarle nuestra emocionalidad a alguien. Recuperar. Restaurar. Para ese comienzo de cero. Si es necesario alejarme lo haré. Dice aquí. Los solteros y las solteras están en transición. Están pasando por un proceso. Por lo que veo. Proceso que al final te llevará a cambios realmente positivos en tu vida. Si tienes a una persona especial. Acuario. Veamos. Acuario la persona con la que va a estar conectando en la semana. La carta nueve de copas. Habrá una confesión importante de esa persona contigo. Diez de bastos. Te va a decir lo que quiere. O lo que piensa de la conexión. Pueden haber conflictos. Y puede ser que no se entiendan en algo que van a hablar. Pero yo siento fuerte que tu intuición te va a hacer tomar una decisión al respecto. Desde tu sabiduría. Desde tu conciencia y tu madurez. Vas a tomar una decisión también. Diez de oros. Pues no veo que hayan malas intenciones de parte de alguien. Pero sí que hay que pensar muy bien. Qué tan dispuesto estás tú, Acuario. Y qué estás dispuesto a entregar a esta persona. El mensaje y el consejo es el caballero de espadas. Porque antes de priorizar a ese alguien, tu prioridad eres tú. Tres de oros, pues realmente no sabemos cómo van a terminar las cosas, pero sí cómo comienzan. Entonces realmente en ti está la toma de decisiones. ¿Ok? Aunque ahí te decía que ir más despacio, ¿no? No corriendo como aparece aquí. Parejas. Una semana donde alguien se va a sentir feliz y agradecido. Donde va a poder hacer cambios, controlar sus mal genios y sus actitudes. Aquí hay uniones y a ello puedo decir mucha comprensión, mucha complicidad y mucha felicidad como pareja. Se acercan momentos gratos en la relación y felices. Hay una mujer chismosa por allí, pero no va a ser trascendente en la semana. Parece ser familiar de tu pareja. Ex parejas, justicia divina. Esta persona sola. Tú tranquilo. Esa persona sintiendo mucho por ti, recordándote. Tú mirando hacia otro lado. La justicia divina y el karma golpea a esta persona. Y la golpeará fuerte. Esta semana específicamente. Cosas importantes de esta semana. Escondite. Indirectas. Signo Géminis. Estabilidad. El karma. Lo mencioné, ¿no? Ten cuidado. Seguridad en sí mismo. Fuerza. Poder. Lo dije también. Iniciales de personas con las que probablemente te vas a relacionar en la semana o que van a ser importantes en tu vida o te puedan estar pensando. Son estas que te estoy mostrando en la pantalla para que las tengas bastante presentes, ¿ok? Si te ha gustado esta lectura, no dudes en dejar tu like, tu comentario. Encantada, feliz de poderte ayudar. Yo te veo mañana en el en vivo. No te lo pierdas. Voy a estar dando rituales de abundancia, de trabajo, de amor, ¿ok? Te quiero mucho, Acuario. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre te acompañen. Bye, bye.